Espero estén bien, espero estén con fe, espero estemos siempre en el plan hasta liberar nuestra patria. Para mientras, les doy a conocer a los que estamos aquí en Costa Rica. Mañana va a haber un grupo de personas ahí, organizadas, para aquellas personas que están durmiendo en las aceras o no tienen como desayunar o no tienen como llevarse un bocado. Mañana va a estar a partir de las 10 de la mañana un grupo de nicaragüenses repartiendo alimentación a las personas que tengan necesidad de alimentarse. Mañana a las 10 de la mañana en el Parque La Merced van a ver un grupo nicaragüenses donando alimentos a las personas que lo necesitan, ¿no vieron? Esta es una actividad promovida por gente en privado, por gente así como tú y como yo, que no tenemos organización, no tenemos ONG, que sale de su propio esfuerzo, que nace de su corazón. ¿Verdad? Mañana van a ver estas personas a partir de las 10 de la mañana en el Parque La Merced. Para los que están aquí en Costa Rica, ríen la bola, ríen la bola, y más con las personas que ustedes saben que no se han alimentado o que solo tienen un bocado al día. Díganle mañana que vayan al Parque La Merced a partir de las 10 de la mañana para que compartan con este grupo de personas un bocadito más, ¿verdad? Que tanto necesita nuestra gente. Y muchas gracias, muchas gracias a las personas que donan estos alimentos para nuestros hermanos, ¿verdad? que necesitan el apoyo, que necesitan de la mano amiga. Hoy me preocupé. Hoy un amigo mío, Giovanni Palacios, hablé con él y me dijo, te miro más gordito. Y bueno, yo también me siento más gordito, pero no sé de qué. Yo creo que es el estrés que me está engordando y tengo miedo que me ponga panzón y pierda la silueta en 90-60. ¿Verdad? Y ay, se ponen malos algunos. Ay, pero sí, pues, y ay. Sí. Ah, pues, Fátima Morales, saludes. ¿Verdad? También a Edgardo Antonio López Zúñiga, saludes. Julio César Lario, saludes. Nestalí Mejía, saludes. Marvin Avilés, saludes. ¿Verdad? Lorenzo Calderón dice, saludes hermano, bendiciones. Aquí otra vez en sintonía en su programa, llegando de la chamba. Cene con nosotros, Lorenzo. Y compartan nuestro programa. Por favor, compartan mi espacio, compartan el programa. Rompamos la censura que tiene la dictadura. ¿Oyeron? Mirna Martínez, saludes. Ahora, entrando un poco a la información. Ustedes saben, o si no lo saben, desen cuenta, que la dictadura le está dando a su hija. Daniel Ortega y la Chayo le están regalando a su hija del presupuesto de los nicaragüenses. Le están dando para su pasarela cinco millones de Córdoba. Imagínense ustedes qué payasada más grande y la gente muriéndose de ambas. Y sin pegue. Pero ellos decidieron darle del presupuesto, ni siquiera son de sus reales. Cinco millones de Córdoba del presupuesto de la República a la pasarela, a Nicaragua diseña de Camila Ortega. Imagínense ustedes qué imbéciles, cómo se agarran nuestra plata y se le reparten ahí porque a ellos les da la gana. Eso está costando ahorita a los nicaragüenses, hasta el momento, la pasarela de la Camila Ortega. Cinco millones de Córdoba del presupuesto de la República. ¿Para qué se la sepan? Si no lo sabían, sépanlo. Sí, y también el día de hoy se dio lo que es la recolección de víveres en apoyo a los presos políticos de Nicaragua. La Guardia Orteguista estuvo muy, muy activa en todo el país. Se reportan algunos detenidos porque se resistían, porque la Guardia quería quitarles los víveres que llevaban en donación a los presos. La Guardia en muchos casos se los clavó, hablando en el idioma de Cantinflas, se los clavó, se los robó, así. Porque no tiene otra explicación, porque yo le doy, yo le doy a quien yo considero darle. Vale, si yo quiero regalarle a fulano, yo le regalo. Eso es así. Los alimentos son míos. O sea, nadie puede quitarmelo, ni decirme a quién debo y a quién no debo regalárselo. Venía la Guardia y las decomisaba, dice, porque eso es delito. Ayudar a los presos que están dentro de las modelos que ellos tienen, de forma ilegal, secuestrados. Pues vino la Guardia, se desplegó en todo el país, y decomisó, y encarceló, y persiguió a personas que estaban donando alimento para los presos políticos de Nicaragua. Otro crimen más de los Ortega murió. Gracias al comandante y a la compañera, los guardias andaban robando ahora en todo Nicaragua. ¿Verdad? Por otra parte, tenemos también la información de que hoy Almagro de vuelta se levantó con la pata derecha. Y oíganme bien cómo lo estoy diciendo, con la pata derecha, porque ese es un animal. Y le volvió a llamar ahora dictadura, le volvió a llamar dictadura al gobierno de Ortega. Hoy, de nuevo, es una dictadura. Antier era un gobierno con inestabilidad institucional. Ahora le volvió a llamar dictadura. Y le llamó dictadura en un congreso de jóvenes en la OEA. Seguro porque ahí estaban los muchachos opositores de Nicaragua. Habló de Cuba, habló de Venezuela. Y habló de la dictadura de Nicaragua. Vaya pues, Almagro. ¿Quién le entiende a este señor? ¿Quién le entiende a este señor? Ahora, ayer se dio una escandalosa elección. Escandalosísima elección en la ONU. Fue elegido, ¿verdad? El delegado fue elegido, el delegado de su majestad Maduro, para que formara, conformara la Comisión de Derechos Humanos en la ONU. Imagínense ustedes qué clase payasada y qué clase de descrédito. Imagínense ustedes. Maduro denunciado a nivel mundial por crímenes de lesa humanidad, por torturas, por desapariciones, por persecuciones, por muertes. Te dejan caer desde un edificio, te dejan caer desde helicópteros, te torturan en las cárceles, hay fotos, hay videos. Y lo eligieron para que fuera parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Y es que el problema que hay es que el que coordina la ONU ahorita es de tendencia comunista, radical. Y entonces a él le parece gracia estar incorporando todos estos personajes en la ONU. Entonces la ONU está siendo súper, súper, súper cuestionada por semejante elección. Por supuesto, China y Rusia felicitaron y Daniel Ortega felicitó a la ONU también. Verdad, para que ustedes lo estén manejando. Ahí. Ahora, le voy a dar un tuquitito de esto. Hay aquí los exiliados verdaderos, los que estuvimos en los tranques, los que estuvimos apoyando, financiando, organizando marcha, los de terreno, los de abajo, se están organizando aquí en Costa Rica. Porque me dicen que es hora de que nos organicemos los de abajo, porque los de arriba, los de siempre, andan hablando en nombre nuestro y muy lejos de representar nuestros intereses, andan ahí hablando locurita en nombre de todos cuando no representan a nadie. Entonces los exiliados de terreno, los que miraron ustedes en los tranques de Monimbó, de Masaya, de Tipitapa, de Managua, de Chontales, de Jugalpa, se están organizando aquí y están uniéndose en cantidades exiliados que se sienten representados en esa organización que la liderea gente de Managua, Monimbó y Masaya. Perdón, perdón. Gente de Managua, Monimbó y Carazo. Para que ustedes se lo sepan. Hasta ahí estoy autorizado a decirlo, pero se están organizando de manera que nadie salga hablando en nombre de ellos, sino ellos mismos. Una vez que logren la unidad y logren discutir los estatutos y la conformación de la organización de exiliados nuevas, van a dar una conferencia y van a dar a conocer cómo y de qué manera se está organizando el exilio de terreno. Ustedes han conocido a los exiliados diplomáticos, a los que están regresando, a los arellanos, a los Félix Maradiaga, a los Lesteres, o sea, la parte visible y diplomática de la lucha. ¿Verdad? Eso es lo que ustedes conocen. Pero lo que se está organizando y a la cual también fui invitado es los exiliados en el terreno. ¿Verdad? En el terreno, para que ustedes lo manejen, ¿oyeron? O sea, a mí me parece muy bien porque conozco a las personas que se penquearon, que estuvieron en los tranques y dicen que ni siquiera conocen a los que andan hablando en nombre de ellos. Es lo mismo que pasó en la guerra en los 80. Los contras se desarmaron y se vino un poco gente de Miami, a Nicaragua, a hablar en nombre de la lucha, de la libertad, de la democracia y ni triquitraca habían tirado. Y los que se penquearon quedaron a la deriva. Esto sirvió para que cayera en los partidos como buitres, el Frente Sandinista, Arnoldo Alemán y su PLC, la resistencia de mentiras y la resistencia de verdad y a los combatientes los dividieron y los hicieron mil pedazos. Ahora en el exilio, muchos andan hablando por el exilio y ni siquiera nos conocen y ni siquiera saben si estuve o no estuve. Y se está uniendo una buena pelota, ¿oyeron? Una buena pelota de gente que está en el terreno dirigida por gente que estaba en el terreno. O sea, los que realmente le preocupan a Ortega si regresamos. A Ortega no nos interesa que regrese la parte diplomática del exilio. Pero si ya regresamos la gente de terreno, Ortega sabe que se armó la rebambaramba. Porque la gente de terreno son líderes de Monimbó, líderes de Masaya, líderes de Carazo, líderes de Managua, líderes de Tipitapa, todo ese tipo de situación que ustedes conocen. Aquí en Costa Rica está el grueso de los que nos alzamos contra Ortega. es una realidad que nadie puede objetar. ¿Estamos claros? Saludos a Fábio Jiménez, ¿verdad? A Ferreal, a Josecito García, Tania Lara, Yulisa Lazar Herrera, Araos, Oscar Cuaresma, Saludes Hermanos, Milton Luna y Marlon Javier. Carolina Herrera, Saludes, date cuenta por este medio cómo está la situación de nuestro promotor social, porque eso es lo que es, no es ningún delincuente, ni es político, del promotor social Eber Centeno, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, ya les di lo de los exiliados, les dije que Almagro hoy le volvió a llamar dictadura a Ortega, mañana tal vez le va a llamar otra cosa. Almagro es un tipo inestable, completamente. Es un político oportunista de la misma línea política de los Ortega, de los Tupecamaro. Es un relajo ese viejito, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo ahorita y los insto a seguir la lucha, a no ser indiferente, a ponernos en el plan estemos donde estemos y a como estemos. A mí solo me basta tener un celular en las manos para luchar. Así de sencillo desde el exilio. Desde el exilio se lucha en cualquier parte. El celular es un arma que te firma un policía reprimiendo a un ciudadano. El celular es un arma que te firma una arbitrariedad, ¿verdad? una represión, una muerte que te sirve para agravar los sucesos de represión que están sucediendo en nuestra nación. Entonces no me digan que no se puede luchar porque sí se puede luchar. Se puede luchar poniendo una chimbomba azul y blanco que amanezca en la calle central de tu ciudad. Se puede luchar poniendo una pinta en tu ciudad. Se puede luchar tirando una consigna. Se puede luchar rayando los buses de abajo de la dictadura. Se puede luchar ¿verdad? Así de sencillo. Pasemos a la situación de nuestro líder social Eber Centeno quien injustamente se encuentra en las mazmorras de la cárcel modelo en Tipitapa. ¿Verdad? La información que tenemos sobre lo que está sucediendo a Eber Centeno lo trasladaron lo trasladaron a la modelo porque decían que a través de las redes sociales se estaba armando un grupo para ir a atacar el comando de la policía de Tipitapa y rescatarlo. Con ese cuento bendito se llevaron a Eber Centeno el caimo a la cárcel modelo que es reverenda payasada armada por el orteguismo completamente porque eso es lo que es en conjunto con el ex ahogado diría yo porque este no es abogado este es ahogado este es vividor este es estafador este es Lionel Mendoza eso es lo que es estafador y mira lo que está sucediendo ahora gracias a Dios hoy don Eber Centeno que en vez de estar en la modelo debería estar produciendo su finquita con leche y cuajada como siempre lo ha hecho se ganan los frijoles trabajando en una rotonda se ganan los frijoles trabajando desde las 4 3 de la mañana y no le andan pidiendo nada a nadie y se entrega al deporte y se entrega a apoyar socialmente aunque lo necesita eso es nuestro nuestro promotor social es el municipio que lo tiene la dictadura lo tiene detenido eso es entonces don Eber Centeno hoy gracias a Dios recibió visita de su señor esposa por 20 minutos le dieron 20 minutos y don Eber Centeno manda decir que se encuentra muy bien verdad que no en honor a la verdad estamos hablando aquí lo que es verdad no queremos echarle chilito o más leña al juego no lo han tocado no lo han golpeado se encuentra bien y manda agradecerle a toda la ciudadanía y sus amigos por la preocupación que han mostrado por él verdad ahorita en esta situación de cárcel que tiene nuestro hermano Centeno verdad que como está la situación del caimo bueno ya les dije que su esposa hoy lo pudo recibir hoy recibió la visita el caimo estuvo con su esposa 20 minutos y jale porque eso le dio la dictadura verdad y resulta que como les expliqué la vez pasada el abogado que yo le llamo abogado este señor Mendoza Leonel Mendoza estaba siendo dirigido por la policía y por el secretario político y el alcalde para que el caimo se declarara culpable es el abogado ofensor pidiéndole a su cliente que se declarara culpable entonces fue cuando la familia se preocupó y decidió cambiar apareció allí Junarquín Martínez la abogada de los presos políticos y se hizo cargo del asunto apartando a Mendoza quiero aclarar que los detenidos son tres Eber Centeno el caimo que es el dueño de la finca su mandador y otro trabajador verdad por la misma causa delito tenencia ilegal de arma por Dios cuando le acusaron de tenencia ilegal de arma presentó toda la documentación de las armas permiso portación de arma todo hasta certificado de placer el sol y de una forma burda lo encarcelaron y de una forma burda pretendían que Eber Centeno se declarara culpable de una forma burda pretendían que Eber se declarara culpable o el caimo como lo conocemos ahí en la ciudad esto lo planeó Leónel Mendoza y la gente del alcalde y el secretario político del municipio verdad como se cambió la defensa por supuesto la abogada que le dijo que sea una locura que ni siquiera delito había para declararse culpable porque tenías ilegal de arma y presentas tu portación y tus documentos legales de las armas entonces tenías que dejarte ir y que porque jodido se iba a declarar culpable y que no que no era correcto verdad entonces vino don don Leónel Mendoza el ex abogado que decía que era la defensa del caimo y habló con los ayudantes del caimo habló con los ayudantes del caimo imagínense ustedes y le dijo a este abogado que supuestamente era el defensor a los ayudantes del caimo que se mantuvieran con él y que él garantizaría que en esta semana ellos salían ahora nos llega de romplón nos llega de romplón así de romplón nos llegó de que estos dos trabajadores del caimo fueron presionados verdad y obligados a firmar un video algo así un video en donde dicen que es razonable que el caimo esté preso porque cometió delito verdad y que ellos nada tenían que ver porque el caimo era el jefe esto lo hizo Leónel Mendoza y la gente del frente sandinista junto con la policía orteguista o sea que ustedes van a ver que este caso en la próxima semana aparece una declaración de los dos ayudantes del caimo diciendo que es cierto que Eber Centeno es el culpable de todo a cambio ellos iban a recibir en esta semana que viene su libertad del caso dejando ensartado al caimo imagínense ustedes lo que anda haciendo Leónel Mendoza la policía y los dirigentes políticos incluyendo el alcalde o sea cuál es el afán me pregunto yo de tener al caimo en la cárcel si no le hace daño a nadie al contrario el que le puede servir le sirve pero cuál es el problema cuál es el afán que se les ha metido cuál es la envidia creo yo de tener preso un hombre que no le hace daño a nadie ni siquiera ni siquiera ha participado en manifestación alguna cuando han visto su microbus de perifoneo es porque llega alguien y lo contrata llegaba el sandinismo lo contrataba allí va el microbus porque para eso es para eso es para trabajar para perifonear llegaban los sandinistas allí va el microbus llegaban los ciudadanos por la libertad allí va el microbus llegaban los PLC allí va el microbus llegaba un anuncio social allí va el microbus un anuncio del gallo macagallo del acurazado del verdugo allí va el microbus pues si se supe de perifonear o sea el sandinismo se ha servido mucho mucho de esta familia mucho me consta y ahora lo tratan de esa manera cruel cuando el hombre no se mete en política no se mete en nada se mete en organizar basquetbol se mete en ayudarle a aquella viejita hagamos un perifoneo para la viejita se mete con el familiar doliente que no tiene dinero para perifonear su fallecimiento se mete en apoyar a su esposa su hijo trabaja desde las 3 de la mañana ¿cuál es el problema con el caima? no sé no sé cuál es el interés no me lo imagino a como les digo el orteguismo disfruta hacerle daño a los ciudadanos se ríen se burlan hacen chacota sin que el ciudadano le haya hecho nada absolutamente nada que nadie le quepa la menor duda el caimo es inocente Eversenteno es inocente y va a salir porque es inocente y no porque le haya pedido un bolado a un juez porque le haya pagado por debajera va a salir porque el hombre es inocente por eso va a salir porque es inocente y no le tiene cuentas pendientes ni a la justicia ni a nadie solamente a Dios para que estén claro y para que estén claro si anda moviendo Leónel Mendoza con el Frente Sandinista para buscar como inculpar más a don Eversenteno conocido como el caimo así que ciudadanos de Tipitapa mantengamos presencia en las calles pidamos libertad para Eversenteno que es un ciudadano que le ha hecho el bien al municipio mantengámoslo en las redes sociales exigiendo libertad acompañemos a los familiares visitémonos platiquemos con ellos infórmense ahí estaba la esposa dice la esposa de Leónel Mendoza diciéndome cuatro barbaridades verdad entonces la bloqueé para no estar discutiendo con nadie porque además mi Facebook es mío y si no le gusta a alguien lo que hablo que me bloquee y punto mi Facebook es para los azules y blancos no para zapos no para orteguistas así de sencillo amigos nicaragüenses vamos a salir de esta fe mucha fe ánimo que mientras la noche se ponga más oscura significa que está pronto a amanecer recuerden eso bien vamos a salir de esta vamos a salir adelante porque si estamos con Dios quien contra nosotros absolutamente nadie vivo en Nicaragua libre sin dictadura ni de izquierda ni derecha nos vemos mañana amigos si Dios así nos lo permite pasen buenas noches Dios me lo bendiga a todos Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga